de Moya, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿no parece un poco extemporáneo eso de que tengamos en nuestro gobierno una ideología trasnochada como el comunismo? Sí, es bastante trasnochado, pero es necesario entender un poquito cuál es el origen del comunismo en España y por qué realmente tiene tanta fuerza, entre comillas, dentro de las instituciones, si no a nivel de votos y a nivel de poder, que muchas veces no van de la mano. Y en ese sentido, pues, hay que recordar a la gente cuándo llega el comunismo con fuerza de España. Y se puede decir que llega en el primer tercio del siglo XX y ni siquiera el comunismo como tal. En España no hemos vivido comunismo, vivimos socialismo. Muy duro, pero socialismo, ¿no? El comunismo obviamente aboga por la desintegración de las instituciones, la abolición de las mismas, y eso hasta ahora, gracias a Dios, no ha ocurrido en España. Llega, como digo, a principios del siglo XX, en el primer tercio, y precisamente se hace un hueco importante entre una población que era principalmente agraria, analfabeta e inculta, y eso es una realidad de nuestra sociedad hasta casi la mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, Kala, igual que lo hizo en Rusia, en la Rusia de Lenin anteriormente, o igual que lo hizo posteriormente en la China de Mao, entre una población con muy poquita capacidad de análisis crítico, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues estableciendo esa dicotomía de opresores y oprimidos, de esclavizadores y esclavos, en general, o en definitiva, de buenos y malos, que luego vimos cómo se vivieron una serie de consecuencias en la Segunda República, con una serie de hechos dramáticos que intentaban romper toda la sociedad española. Posteriormente, durante los años del franquismo, el comunismo obviamente no tiene cabida, está prohibido, son expulsados, y el primer error para que nosotros mantengamos el comunismo en España llega en la transición española. La legalización del Partido Comunista, bajo mi humilde opinión, fue un grave error de las fuerzas que se reunieron entonces, porque además tuvieron que ser prácticamente obligados, o el señor Carrillo, como cabeza del Partido Comunista, tuvo que ser obligado casi que a jurar el respeto a la unidad de España, a la monarquía y a la bandera española, ¿no? Algo que va totalmente en contra de su ideario. Después vivimos un periodo de democracia relativamente tranquilo, con los comunistas, con los socialcomunistas, que es lo que realmente vivimos, donde, pues sí, tuvieron, en algunas elecciones llegaron a tener 22, 24 escaños, pero a 5, 6, 7 millones de votos casi del Partido Socialista. Pero durante este tiempo, los dos grandes partidos en España fueron cultivando ese semillero, junto a otros factores que ayudan al socialcomunismo en diferentes regiones de España, hasta la aparición de Podemos, ¿no? El verdadero, entre comillas, partido comunista que podría haber ahora en España, ¿no? Podemos surge con un comunismo disfrazado, por decirlo de alguna manera. A mí me gustaría recordar, y perdón por la expresión, una frase de Pablo Iglesias en sus inicios, donde decía que para follar hay que desnudarse, pero para ligar hay que vestirse bien, ¿no? El comunismo sabía, o Pablo Iglesias sabía, y la cabeza de Podemos en sus inicios, que no podían vender ese comunismo o ese ideario sangriento que habían tenido durante el siglo pasado, o parte del siglo pasado, y que tenían que vestirlo de otras causas. ¿Cuáles fueron estas causas? ¿O cuáles son? La ideología de género, obviamente el ecologismo, obviamente la disfrazada también libertad de expresión, o la libertad, entre comillas, religiosa, cuando vemos que realmente lo que esconde detrás es igualmente un discurso de odio y una dicotomía entre buenos y malos, donde solo vale la autoridad moral que ellos establezcan, hasta llegar a los puntos que nos encontramos hoy día donde tratan de romper el sistema. ¿Por qué lo tratan de romper? Y ya con esto voy concluyendo. Porque a diferencia del capitalismo, que es en lo que se basa en la mayoría de países democráticos del mundo, que está basado en unas relaciones naturales entre individuos que surgen de forma natural y con la libertad como base, el socialismo es una teoría inventada por un borracho con barba en un determinado momento, que lo único que buscaba era someter a la sociedad a través de una reingeniería social. ¿Cómo llevan a cabo esta reingeniería social? Pues a través del control de la sociedad. ¿De qué manera? Primero intento controlar todas las instituciones, donde establezco una verdad única, como camino único que el Estado debe seguir, donde establezco un control sobre los medios de producción y sobre la economía a través de una economía con un sistema de planificación centralizado o planificado, donde realmente se exime toda competencia empresarial, porque es papá Estado quien paga absolutamente todo y quien mantiene todo, lo cual no te lleva a un nivel bueno de competencias, subiendo impuestos, obviamente a empresarios, llevándolos en algún momento, o en algunos momentos a tener también muchas veces que acabar con sus propias empresas o a que éstas pasen a manos del Estado, con los despidos que conllevan y convirtiendo a esa gente en subsidiarios de ayudas estatales y en esclavos del Estado y con el control, obviamente, de los medios de comunicación como herramienta propagandística de todo aquello que quieren llevar a cabo. Y don Ignacio, ¿le parece significativo que los votantes alemanes hayan expulsado a los comunistas de su panorama político? No, no me parece para nada significativo, me parece algo que entra dentro de lo normal, en un país con un nivel educativo y un nivel de crítica lo suficientemente aceptable y correcto, que es algo que no tenemos en España. Vemos también cómo están cambiando hasta los sistemas de educación generando bandas de vagos e ignorantes que al final no se pueden abrir camino en un mundo competitivo y en un mundo de méritos y que lo único que tienen que depender es de las ayudas estatales, que es lo que pretende el socialcomunismo, tener a todo el mundo, pues obviamente, controlado por diversas ayudas que se pudieran dar. Entonces, no, no me parece algo significativo que en Alemania ocurra. La sociedad alemana es bastante, bastante más racional a la hora de tomar algunas decisiones que lo es la sociedad española, lamentablemente. Aquí, sin embargo, en España se sigue celebrando la fiesta del PC todos los años. Hace un momento recordábamos que el pasado fin de semana tenía lugar en Rivas Vacía, Madrid. ¿Qué le parece, por una parte, que Yolanda Díaz, toda una vicepresidenta del gobierno, recurriese a ese discurso un poquito fuera ya del lugar del comunismo y, además, con ese vocabulario quizá un poco grosero para toda una vicepresidenta? Y, por otro lado, que Pablo Iglesias, que tanto aplaudía y fomentaba los escraches como jarabe democrático, cuando le interrumpieron a él, recurrió a los servicios de orden para que reprimiesen a quienes le interrumpían. Bueno, pues, por partes, en el caso de Yolanda Díaz, ese discurso trasnochado, pues, obviamente, responde a lo que hablamos de la cantidad de ignorantes que puede haber también en nuestro país y del tipo de sociedad que ellos tratan de generar. Yo no digo que todos los comunistas sean ignorantes, pero que la mayor parte de ignorantes pertenecen al Partido Comunista es algo que se puede demostrar con mucha facilidad. Ese discurso donde, además, con un lenguaje bastante soez, hace referencia a una serie de causas sobre la mujer, sobre la dignidad, etcétera, 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 responde a este comunismo disfrazado y a esas causas buenistas con las que es muy difícil poder debatir porque se aferran a una serie de cuestiones muy de actualidad, muy sensibles, y a la que, por desgracia, en nuestro país la derecha española nunca ha sabido hacer frente de una manera contundente, ¿no? Incluso ha ido navegando, se podría decir, a favor de la corriente. Con respecto a Pablo Iglesias, bueno, iba a decir que recoge los sembrados, pero tengo que apostillar que dialécticamente, porque poquito cuerpo de trabajador tiene en ese sentido. Yo creo que hace, refleja mucho la incongruencia de lo que es el socialcomunismo y de lo que es el comunismo en sí, porque vemos en prácticamente todos los países del mundo como el comunismo es una fábrica de pobres llenos de esperanzas, ¿no? Los pueblos se mueren de hambre, la gente huye de los regímenes comunistas, mientras que sus líderes, hayan o no estado en el gobierno, siempre viven en la opulencia más absoluta y tienen un discurso con una doble cara. Por un lado, parecen que son los defensores de todas las causas sociales y de un mundo ideal, y por otro lado vemos como son los mayores totalitarios, torturadores, incongruentes e hipócritas dentro del mundo de la política. Pues eso es lo que tenemos en el gobierno en España. Por cierto, don Ignacio, nuestra enhorabuena, una vez más, resulta que usted ha estado nominado por quinto año consecutivo para el prestigioso galardón como consultor del año en oratoria, debate y media training. Y no solo eso, además en esta ocasión, por primera vez, opta también al premio al libro político del año. Estamos hablando de los muy prestigiosos galardones Napolitán de Washington. ¿No deja usted de sorprendernos? Pues muchas gracias. El sorprendido era yo. Pensaba que, la verdad, cuando lo gané el primer año, para mí era un sueño. Cuando lo gané el segundo, pues más sueño todavía. El tercero, pues me quedé simplemente en la final. No pude ganar, pero muy contento por ello. Nunca imaginé un cuarto, que fue el año de pandemia. Y pues era este año otra vez allí. La verdad que muy feliz, porque uno cuando trabaja con pasión y con honestidad, pues al final los resultados llegan. Y lo que sí que no me esperaba nunca era la nominación del manual. Hay muchos libros nominados. El mío es un manual muy breve. Ni siquiera es bonita su portada. Yo no la realicé en ese sentido. A mí eso sí me lo regalaron. Pero, bueno, pues trato simplemente de poner en manos y en la vista de los lectores herramientas que les puedan ayudar a comunicar de una manera más efectiva, muy sencilla, yendo al grano en cada momento. Y, bueno, pues supongo que eso es lo que han valorado. Y ahora, pues en noviembre, veremos allí en la sede de la OEA, en Washington, qué nos depara el futuro si se gana. Y si no, pues tan feliz. Y a seguir trabajando. Va a tener que ampliar las paredes para poner tanto marco, tanto diploma. A este paso acabará usted como el Rafa Nadal de la comunicación. O si es supersticioso, como el Ángel Nieto, cuando tenga 12 más 1 galardones, ¿no? No estaría mal. La verdad que lo que más me podría, para mí el mayor regalo sería poder regresar en un futuro a España. Yo vivo lejos de España. Trabajo en todo el continente americano. Multitud de países. Tengo mis casas aquí, pero hogares solo hay uno. Y ese, pues lleva los colores rojo y gualda, ¿no? Y ese es mi objetivo, ¿no? En un futuro. Bueno, ya sabe usted que los intocables es la ventana en la que usted se pueda asomar siempre que quiera a esta que es su casa. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Gracias, muy amables. Un abrazo a todos. Cuídense. Un saludo. Bueno, que...